Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a cómo pasar criptomonedas o Bitcoin, en este caso, desde una cuenta de Coinbase a una cuenta de Para eso, recordamos que es desde mi punto de vista, un broker mucho más efectivo en el mundo de las criptomonedas, ya que nos dejará reinvertirlas de muchas formas. Y esto, por ejemplo, Coinbase no nos deja. Por eso, recomiendo que traspasemos nuestras criptomonedas que tengamos en Coinbase a para poderle sacar rentabilidad. Antes de comenzar el tutorial, también te voy a dejar aquí un video en las tarjetas en el que te enseño a ganar criptomonedas gratis dentro de Coinbase haciendo únicamente tutoriales, ya que como vamos a traspasar todas las criptomonedas, vamos a ganar el máximo de criptomonedas y traspasarlas a después. Si de momento estás trabajando en Coinbase y no tienes una cuenta dentro de Créate una cuenta con el código que te dejo en el primer comentario porque tendrás un descuento del diez por ciento en las comisiones siempre que operemos. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, y sin más dilatación, comencemos con el tutorial. Bien, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como veis en pantalla, tengo una pestaña con mi cuenta de Coinbase, en este caso tengo ciento nueve euros, la mayoría son euros ganados con los tutoriales que os comentaba antes, y en la otra pestaña, tengo la cuenta de abierta también. Bien, recordamos que nosotros lo que tenemos que hacer es entender el proceso que vamos a llevar a cabo. Primero, vamos a irnos a la parte de Coinbase, y nosotros lo que vamos a hacer es básicamente darle a enviar y recibir, porque nosotros vamos a enviar nuestras criptomonedas a otra dirección. Y aquí es donde nosotros vamos a poder elegir la dirección de un correo electrónico o un domicilio. Es decir, nosotros aquí vamos a tener que poner el domicilio de la cuenta que tengamos dentro de y ¿cuál es el domicilio de la cuenta de bien? Nos voy a enseñar a sacarlo. Para eso, nosotros tenemos que irnos a la billetera, vamos a visión general, y una vez se nos ha cargado, tenemos que irnos a la parte de depositar, la opción que nos aparece aquí arriba, se nos abre este pop-up, y nosotros vamos a tener que hacer clic sobre la parte de depositar criptomonedas, ya que si leemos, encontramos que pone, reciba sus criptomonedas con la dirección de cualquier billetera externa utilizando un código QR. Pues, básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Hacemos clic sobre depositar criptomonedas, y se nos abre esta pestaña que vemos aquí. Nosotros vamos a depositar criptomonedas, no vamos a depositar fiat, porque fiat es la moneda local en la que estamos trabajando, en este caso euros, pero nosotros no vamos a depositar euros, aquí elegimos la moneda que vamos a depositar, que en este caso de yo tengo todo en Bitcoin, si tuviésemos que traspasar otra criptomoneda, pues elegimos otra criptomoneda, ¿vale? De esta manera es muy simple y muy sencillo, en función de la criptomoneda que nosotros elijamos, se nos cambiará este código de aquí, y esto es muy muy importante, tenemos que prestar especial atención, tanto al código QR, este que nos aparece aquí, como el código que nos aparece aquí abajo, ya que vamos a poder hacer este ingreso dentro de Coinbase, o bien, por el teléfono móvil, mediante el teléfono móvil, que por cierto, si no sabes utilizar la plataforma de Coinbase en el teléfono móvil, te dejo aquí un tutorial, o bien, vamos a poder hacerla desde el ordenador, en este caso, vamos a ir primero al teléfono móvil para enseñaros cómo se hace, y luego continuamos con el ordenador. Después, ya estamos aquí, estamos en el teléfono móvil, y nosotros vamos a tener que acceder a la aplicación de Coinbase. Una vez estamos en nuestra aplicación de Coinbase, vamos a tener que irnos a la criptomoneda que vamos a transferir, en este caso, recordamos que es el Bitcoin, y si nosotros vamos a la parte de cartera de Bitcoin, que nos aparece aquí, donde pone cartera en BTC, accedemos a las transacciones que hemos hecho. En este caso, estoy haciendo el tutorial una vez ya la he realizado desde el ordenador, y en este caso, pone que tengo cero Bitcoin, porque ya he hecho la transacción, estoy grabándolo después de hacer este tutorial, pero quería enseñaros cómo sacar el código QR, y en este caso, tenemos aquí arriba a la derecha, el símbolo del código QR, que simplemente dándole, accederá a la cámara, y podrá leer aquel código que nosotros tengamos en el ordenador. Por eso, tenemos que seleccionar la moneda correcta, como dice aquí, aceptamos, y se nos abre la cámara. Vamos a activar las transferencias instantáneas, vamos a darle a saltar de momento, y aquí nos pone el código QR, ¿vale? Aquí podremos recibir el Bitcoin, y esto será para compartirlo. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos enviarlo. Para eso nos vamos a la parte del avioncito de papel que aparece aquí arriba, o la flechita, como queréis llamarlo, la cantidad que nosotros queremos enviar, en este caso, pues ocho Bitcoin, le damos a continuar, por ejemplo, dice que tendremos que recargar el saldo, porque no tenemos Bitcoin, pero de esta manera, es como nosotros vamos a poder enviar el Bitcoin, ¿vale? Y esto es muy importante, de esta manera podremos enviárselo a cualquier persona. Bien, una vez hemos visto lo del teléfono móvil, vamos a continuar con la parte del ordenador, y en este caso, básicamente, vamos a tener que copiar esta dirección de aquí, ¿vale? Aquí nos aparece la opción de copiar, vamos a tener que irnos a la parte de Coinbase, vamos a tener que elegir la cantidad de Bitcoin que queremos traspasar desde Coinbase a la cuenta de Binance, le damos a enviar todo, en este caso, todo el Bitcoin que tengo, ponemos la dirección que acabamos de pegar, que básicamente es la dirección de nuestra wallet de Binance para recibir Bitcoin, y ponemos una nota, como por ejemplo, suscríbete ya. Bien, visto esto, vamos a darle a continuar, aquí te pone el intercambio, y vamos a ver qué sucede, bien, aquí te dice que lo confirmes, aquí te dice que confirmes esta dirección, la nota, pagar como, enviar ahora, ¿vale? Pues aquí te dice la comisión que te cobran, que en este caso de ciento diez coma treinta y nueve, se pasa ciento nueve coma setenta, es decir, que te cobran un eurillo de comisión, que está bastante bien, un poquito menos de un euro, vamos a darle enviar ahora, te dice que introduzcamos un código de verificación que recibimos al teléfono móvil, que es con lo que estoy grabando, confirmamos el código que nos acaba de llegar al teléfono móvil, y como podéis observar, ha desaparecido el saldo de mi cartera, yo ya no tengo el saldo aquí dentro, y dice que esta transacción va a llevar unos diez minutos, así que vamos a volver en diez minutos, y vamos a ver si esa cantidad de Bitcoin que acabamos de enviar, se ha ingresado dentro de Binance. Evidentemente, lo vamos a pasar a cámara rápida, pero antes de seguir, te voy a dejar aquí un video tutorial en el que os enseñaba cómo sacar rentabilidad a vuestras criptomonedas dentro de Binance. Bien, Tigres, pues ya está, ya me ha llegado, me ha llegado un mensaje de confirmación al teléfono móvil, y además, si nos vamos al historial de transacciones dentro de y refrescamos, vamos a encontrar la transacción que se acaba de realizar, aquí lo pone un depósito desde esta dirección, y esta es la cantidad de Bitcoin que se han transferido. Aquí lo vamos a encontrar en la parte de fiat y spot, yo ya tenía dos euros con treinta y siete o algo así, y aquí vemos que ya no son dos euros treinta y siete, sino que son ciento once coma cincuenta y siete, es decir, que el dinero que hemos traspasado desde ya se ha ingresado dentro de y podremos utilizarlo a nuestro gusto dentro de esta plataforma. Por si queréis tener algún resguardo y tener la transacción bien registrada, nos podemos ir al correo y encontraremos la transacción que se acaba de realizar de Coinbase a ya que en caso de que se extravíe o ocurre cualquier cosa, que no suele ser lo habitual, podamos utilizarlo como aval para recuperar nuestro dinero. Dicho eso, mírate este otro vídeo que te dejo aquí dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.